¡Hey! Saludos a todas las personas que por ahí se van a ir conectando. Yo soy Rodolfo, el chamo para iHeartLatino. Tengo a MyStowers en cabina, ¡carajo! Oye, antes de la presentación de MyStowers, hay que decir que le va a los Yankees, le va a los padres, le va a los Chicago Cubs. ¡Tomo 730 camisas! ¡Qué broto! Imagínate, hay muchos latinos que uno apoya, ¿me entiendes? Yo cuando veo un latino pienso que es un primo mío o algo que está jugando y ellos me firman las camisas, tengo que apoyarlo también. Pero en verdad me gustan mucho los Yankees, de hecho, amaco. Papá, cuéntame de La Pantera Negra, por favor. Pues La Pantera Negra, ¿qué te digo? Ese es el nuevo álbum, el nuevo proyecto, el nuevo bebé que ya está en la calle, ¿me entiendes? Prácticamente mola lo que vamos a romper todo. Y cada vez que yo... Ese nombre es porque cuando saco ese estilo de música, pues tú sabes, esa era La Pantera Negra. Nosotros estamos tocando Lala, estamos tocando Adivino también, que Adivino fue justamente el single promocional de ese álbum. ¿Cómo fue la fusión ahí con Bad Bunny? Pues, ¿qué te digo? Habíamos hecho mucha música antes, varias canciones de hace mucho tiempo. Yo había colaborado así con él, pero no habíamos hecho algo en ese estilo, que ambos somos duros en esas líneas. Sabíamos que cuando la gente la escuchara iba a quedar loco. Yo vi una entrevista hace muchos años que le hicieron a Luis Fonsi, que dijo que tú eras una máquina de la composición, que en diez minuticos tú tenías el tema. Un saludo a Luis Fonsi. ¿Habías quedado impresionado contigo? Sí, eso fue en un estudio acá mismo en Miami, cuando yo no había escuchado la canción ni nada, pero si la canción me da como vibra, me gusta, y obviamente yo voy al estudio con Luis Fonsi, que es un artista de su calibre, ¿entiendes? Y yo dije, espérate. Yo se lo dije todo, yo escucho tu música, ya sé quién tú eres desde que soy chamaco, ¿entiendes? Y canciones que él ni se imagina que yo escuchaba. En verdad, tenía que ir con el juego uno, no podía ir ahí a adivinar con Luis Fonsi. Y cuando escucho el concepto, yo dije, diatre, tengo que darle con todo. Y así mismo, él lo que me daba miedo era, tú sabes que ellos cantan. Sí, claro. Yo lo que hago es hacer mímica, porque, ¿me entiendes? Con lo que se puede, pero no quería como, tú sabes, tirar lo que yo estaba escribiendo a que él no le fuera a gustar o algo. Y yo decía, yo voy a quedarme calladito, lo termino completo y ahí va a grabar. Y él que, con su cara, yo voy a saber si le gusta o no, porque hay gente que te puede decir, ah, si oye bien, porque tal vez no se atreve a decírtelo. Pero yo lo veía a él que él decía, ah, eso la rompió. En verdad, fue un momento que para mi carrera súper, súper duro. Y él viene después de cantar Despacitos o con Dary Yankee. Y yo canté así con Luis Fonsi. A mí fue algo que no sumó amo en verla a esa canción. Ha pasado muchos años ya después de eso. La carrera de Mike Towers ha crecido, pero enormemente. Ahora tú probablemente eres de lo que Luis Fonsi diría, oye, voy a grabar con Mike Towers. ¿Alguna anécdota que puedas contar de lo que haya pasado en la evolución de Mike Towers en estos tres años? Pues, ¿qué te digo, bro? Él ha sido muchas cosas a la vez. Obviamente mucho trabajo, que no fue como que, ah, de la noche a la mañana cayó un rayo y todo se dio. Fue un trabajo que pusimos ahí y hasta inclusive estaba como que dicen una baja. Ese es un momento que uno dice, contra, tal vez no estoy en mi mejor momento. Y de momento, pum. Es como, hay que siempre estar receptivo y con material en mano para cuando toque tirar música. ¿Con quién te falta colaborar? Porque sé que Mike Towers ha hecho muchas colaboraciones importantes. ¿Algún artista que tú digas, oye, me encantaría colaborar con esa persona o con ese artista? Y capaz, si existe como el sueño de haber colaborado con alguien que ya no esté con nosotros, ¿con quién te hubiese gustado? Bueno, pues, contestando a la primera, hay muchos artistas de renombre que me gustaría grabar, como por decirte uno o dos, Romeo Santos y por decirte Marc Anthony. Son artistas que respeto un montón y que, para mí, el viaje de grabar hasta sentado y yo componer algo frente a ellos o que ellos me guíen en una canción, algo que yo haga por la música, con ellos, para mí sería un honor. Y de la gente que fallecieron, pues, qué sé yo, suena como, tú sabes, bien loco, pero con un Bob Marley, algo así hubiese sido duro. La función hubiese sido hermosa. Un Marley. Bueno, ¿pudieses grabar con alguno de los que hacen como ese género del reggae que esté sonando fuerte, no? Claro, y hay muchos nietos de Bob Marley que están controlando ahora mismo ese estilo de música. Lo que te quiero decir es que son gente que me inspiraron un montón. ¿Qué tiene Mike Towers en su playlist? ¿Qué estás escuchando? Bueno, ahora mismo yo escucho mucha música de la nueva generación en Puerto Rico y lo que no es Puerto Rico, muchos países como Chile, Argentina están rompiendo musicalmente y me gusta escuchar lo que hay nuevo. Obviamente escucho mucha música clásica también, salsa, soy un tipo que a nivel de música me gusta escuchar más lo viejo que lo nuevo, pero sí estoy escuchando mucha música nueva. ¿Sabes que yo soy muy aficionado al fútbol y trabajo en el fútbol? Vi que seguías a Mbappé, a Messi, a la Minyamal, a Sergio Ramos. ¿Has podido conocer a alguno de ellos? ¿Has tenido alguna interacción con alguno de estos jugadores que admiran? Sí, con muchos de ellos, en verdad son fanáticos de mi música y yo fan de ellos. Van como de la mano. El último fue la Minyamal que ganaron y un saludo a Nico Willen también. Ganaron y pusieron mi música. Para mí es como gratificante y al igual que yo me inspiro, ellos se inspiran también. Tú sabes que un amigo mío que no habla español él me preguntó que si había alguna traducción literaria para la, 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 la. Lo que no hay introducción, eso en verdad son universales, Lala. ¿Tuviste los TikToks que se movían con Lala? Tacho, me enseñaron de todo. Habían cosas que yo me quedaba como diatres. Uno puede en verdad, se ríe de algunas cosas, pero cuando uno ve a los niños y todo eso, yo pues no hago música, trato de hacerla como jocosa para no irme tan explícito, pero hay cosas que se caen de la mata. ¿Qué es lo más caro que se ha comprado Mike Towers y que ha dicho ah, ¿para qué me compré esta vaina? Bueno, en verdad, varias cosas que uno las quiere en el momento porque las ve y dice ah, las quiero tener, las quiero tener y cuando las tiene tú dices diatres que yo como esto ahora. Pero pues ya es parte de, brother, en verdad, lo material ya no es como lo veía antes que uno quería hacer cualquier cosa por eso. Ya cuando uno los tiene uno dice como que pues diatres. Uy, eso es como tú dices ¿para qué compré esto? Pero es parte de, en verdad, de uno aprender. ¿Tienes algún ritual antes de una presentación? ¿Algo que hagas? Bueno, mi ritual principal es obviamente como que conectarme así, hacer una oración y después poner música para estar activo, como que estar ready para darle la energía al público, al 100. Que mucha gente que yo sé que se olviden de que uno es un humano. Trato de que todo el mundo me dé un momentito yo conectar conmigo mismo y quedamos duros. Esas primeras veces que te montabas en tarima ¿puedes escribir un poquito lo que fue el sentimiento de la gente interpretando tus canciones o cantando tus canciones que tú dijiste o sea, la pegué? Bueno, las primeras veces que yo empecé a treparme no tenía tanto esa interacción inclusive hasta iba a lugares y estaban hasta vacíos. Por ejemplo, discoteca todo el mundo piensa que porque sea tu nombre se va a llenar así porque sí. Y eso fue lo que me ayudó a mí a yo sacar como que fíjate, está vacío, hay que darle porque tal vez por la que hubieran 10 fanáticos pero esos 10 fanáticos se van a encargar de decirle a 10 personas cada uno y ahí son más. Yo me encargaba al principio conquistarlo y se me quedaban mirando como que ¿quién es ese? Le mete, tiene un flow se hablaban entre ellos porque no se sabían las canciones pero ya cuando llegó el momento de que ya se las aprendieron ya era hasta más fácil ¿entiendes? Uno llegaba y ya tú sabes que llegaban a verte a ti y ahí es que uno se crece como si fuera un superhéroe. Mencionaste a los Yankees como buen borico además eres muy aficionado a la pelota ¿algún jugador así con que hayas tenido interacción que tú admirabas y que ahora escucha tu música y que vacila? Ya traí un montón por ejemplo el mismo Carlos Beltrán puedo decirte que fue cuando él estaba en los Yankees yo estaba empezando a la música o sea estaba sonando por ahí pero San Clau y eso todavía no tenía una guía y él tuve la oportunidad de visitar en su casa con un vocador de Puerto Rico que se llama Machadito un saludo a Machado y por esto me dio mucho mucho conocimiento de él no tan solamente en la música sino como de la ética de trabajo de que él pone a nivel de atleta como la podía aplicar siendo un artista y me dijo un montón de código que en verdad él sabe que lo estaba aplicando ¿hay algún béisbolista que le meta al canto? Bueno que yo sepa ahora mismo el que me recuerdo es La Melaza ahora mismo de los que estén ahora mismo jugando no sé creo que hay uno de los Mets que hice una canción que se fue viral pero no sé cuál o sea latinamente no sé cuál ahora mismo está dándole y uno que no le meta nada tú me vas a querer involucrar en verdad tengo que escucharle ahí yo te digo si me pones un par de canciones ahí yo te digo cuál forma flor y del género que le meta al béisbol y uno que sí que no juegue pero nada Maytower que le mete al béisbol y que no juega nada o si le mete no 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 yo en verdad lo que hice fue me gusta el deporte pero no a eso están los deportistas yo lo que voy a cantar pero alguna posición que te gustaba me gustaba en los fillets estar ahí chilling en los fillets mi bro puedes hablarle a la gente que nos está escuchando un poquitico de lo que fue la creación de este álbum pues la creación de La Pantera Negra fue un proceso yo quería siempre he querido como demostrar los estilos que yo puedo hacer de música y vengo también de canciones que se fueron se me salieron de las manos como quien dice tengo la responsabilidad de hacer ese estilo de música pero tampoco puedo olvidar mis raíces y los fanáticos que me apoyaron de siempre tratar de llegar ese punto clave es bien complicado me gusta grabar muchas canciones y después voy midiendo reacciones con las que tengo y escojo las que van para el buen final es un proceso largo hablaste de raíces se viene un tiempo el mes de la herencia hispana como Mike Towers lleva el latino para todos lados pues donde quiera que yo me pare sea donde sea siempre estamos poniendo la música latina y representando obviamente yo soy puertorriqueño pero latinamente me gusta colaborar con mucho de la gente de latinoamerica me gusta tú sabes siempre estoy ya sea apoyando el deporte por algún latino siempre estamos llevando la herencia con nosotros eres un tipo además también que en el tema del fashion eres clave o sea te gusta vestirte bien te gusta tu ropa en tu closet que no puede faltar pues en verdad los juries siempre tengo que tener mi juries para cuando quiera andar por ahí con los headphones puestos chilling como si nada los juries son los que salvan a uno mi bro dile por favor a la gente que nos está escuchando que sigan vacilándose con la pantera negra del álbum y que otras cositas vienen por ahí en sorpresa de my towers a todos los fanáticos que sigan escuchando la pantera negra que se lo aprendan para cuando vaya a cantar en vivo y que no se envuelvan que en cualquier momento sacamos a pasear de nuevo alguna presentación que venga por ahí para my towers bueno voy a estar en colombia voy a estar en medellín en bogotá así que toda mi gente de medellín en bogotá los veo allá vamos a romper eso durísimo vamos a romper yo soy Rodolfo el chamo para iHard latino esto se imprime se te quiere con my towers llévatela jajaja